Bueno, pues como siempre, agradecido con todos ustedes, con todos los medios por estar al pendiente, en este caso no solamente de mi carrera, sino de mi salud, lo valoro, lo agradezco y siempre estaré agradecido por el tema. Como todos ustedes saben, siempre he sido una persona sana, deportista, y de repente te das cuenta de la fragilidad que tenemos los seres humanos, que en cualquier momento puede pasar a cualquier persona, independientemente de tu edad, de tu posición, de tu situación. Estamos en una situación frágil. Nos hemos dedicado hoy en día a estar pendientes de un virus, de un virus que ha hecho mucho daño a nivel mundial, y hay muchos otros virus que están por ahí, evidentemente, que es lo que nos acabamos de dar cuenta. Hay que estar cuidadosos, hay que estar al pendiente. Para mí ha sido una gran experiencia de vida. Esto lo estoy tomando, de verdad, como una gran, gran experiencia de vida, que me ayude a entender que tengo que bajar un poquito el ritmo que traigo, tanto de trabajo como de estrés, de actividad. Y definitivamente esa es mi postura. Estoy agradecido con la vida, agradecido con Dios. Yo sé que afortunadamente estoy en muy buenas manos, estoy tranquilo en cada una de las tres situaciones que acaban de comentar. Si bien no tengo recuperado el oído, no sé cuánto tiempo vaya a tardar. Siento una cosa rara ahí. Al principio era absolutamente cero audición. Poco a poco se está recuperando, pero sigo escuchando un hueco, incluso como vocecitas. No es que esté loco, pero se escuchan como eco, como una membrana que vibra ahí, metálica, raro, y una voz que vibra cuando, en ciertos tonos de voz que escucho. Pero soy muy pragmático, muy resiliente, y de inmediato estoy viendo hacia adelante. Estoy agradecido porque he tenido durante 55 años dos oídos que he escuchado perfectamente bien. Dios me dio la gracia de tenerlos durante tanto tiempo. Y estoy consciente que las cosas se van acabando, se van atrofiando. Y para mí es una muestra positiva de que hay que valorar y entender lo que tenemos. No pasa nada, estoy, me siento estupendamente bien. El día que llegué aquí, afortunadamente llegué con tiempo y que me pudieron atender rápidamente. Y realmente agradezco el trabajo, el profesionalismo de todos estos doctores que me arreparon desde que llegué, la atención que me dieron en este hospital, el Hospital Ángeles, porque gracias a eso, eso y poner, siempre soy de poner en manos de Dios lo que viene y agradecer. De verdad, aunque no lo crean, no me quejo, agradezco esto que me está pasando porque me sirve para entender y valorar las cosas que tenemos. Y quiero aprovechar para agradecer a toda esa gente, compañeros, amigos, amigas, reporteros, gente que ha hecho muy buenos comentarios, buena vibra. Yo sé que de repente esperaban que saliera con una silla de ruedas, con tubos y con, pero no, estoy bien, estoy adelante. Y todos esos comentarios positivos los valoro y los agradezco. Pero también, lamentablemente, muchos comentarios negativos, de mala vibra, que esos también los valoro y los agradezco. Porque me enseñan a seguir adelante, a fortalecerme y, evidentemente, lo que no mata, fortalece. Y estoy muy fortalecido, muy contento con la vida, muy positivo de esta prueba que me está poniendo la vida y Dios en este momento. Y tranquilo, de verdad, muy tranquilo. El tema de que no podía hablar era por la endoscopía y por las cosas, no sé qué tantas cosas me hicieron. Colonoscopía, de todo. Pero es bueno para estar tranquilos, estarse cuidando, hay que estar pendientes de nuestra salud. Y bueno, eso es lo que pasó y sé que ahí comentaban que si iba yo a salir, no, de ninguna manera. Estoy sano, estoy contento, estoy feliz, fortalecido y contento. Y agradecido con los comentarios positivos y, por supuesto, con los negativos que nos hacen más fuertes. ¿Quién está al tanto de mi familia? Evidentemente mi mujer, mi familia, toda mi familia han estado aquí al pendiente, mi mujer ha estado aquí, mis hijas, pues toda la gente cercana que me quiere. Les ruego nuevamente mi petición inicial. Seamos respetuosos con el momento y el sitio donde nos encontramos. Las preguntas que quieran hacer, háganlo en el micrófono para que lo escuche todo el mundo. Y especialmente yo. Lo que pasa es que cuando llegué aquí, el cuadro clínico que traía, que sentía que me quemaba absolutamente todo, toda la garganta, el pecho y ese, no sé cómo se llama clínicamente, esa sensación que tenía, incluso me comentó el doctor que podría ser, o el dolor que ocasiona es igual similar cuando te va a dar incluso un infarto. Entonces, entre eso, el virus del oído que no escuchaba, las contracciones, la ardidez tremenda, para que yo le haya dicho a mi mujer, llévame al hospital, porque yo soy, yo creo que en estos cinco días que estuve internado, la suma de lo que he estado en algún hospital, por una cosa mía, de toda mi vida. O sea, nunca había yo estado más de un día en un hospital, es la realidad. Y que haya tomado la decisión de que me trajeran es porque de verdad estaba muy mal, pero salió todo bien. No sabíamos, evidentemente, si había yo comido algo mal. Al decir envenenamiento puede ser algo que está envenenado, no que me hayan envenenado, porque cuando se manejó eso, me parece que se desvirtió completamente, o intoxicado, o la palabra que quieran utilizar. Entonces, pues, no sabíamos cuál era exactamente o qué era lo que me estaba pasando, hasta que finalmente, pues, después de todos los exámenes que me han hecho, bueno, hasta lo que me hicieron hoy, que fue la resonancia magnética. Creo que hoy conocí todos los, no hoy, en estos cinco días he conocido todos los equipos y cosas que tienen en el hospital. Entonces, no se sabía qué era. Pero sí hay que tener cuidado, hay muchos virus, no es el único, el del COVID, hay muchos virus que están en la calle, que están en los alimentos, que no tenemos cuidado, que estamos acostumbrados. Y sí, yo ando en todos lados, como donde sea, y quizá de repente nos descuidamos, y nunca sabemos. Gracias, doctor. Muchas gracias, María. Me voy a tratar de tratar de tratar. Me gustaría preguntarte con respecto a la situación que con su familia, con lo que nada, en este mes están preocupados, y ya están preocupados con los compañeros, pero también, ¿qué le dicen también a todas esas personas que de alguna manera han dudado de toda esta situación que ha caído, o sea, con los médicos, o sea, con los médicos, ¿no se están aclarando? No les tengo que decir nada, honestamente. Imagínate, imagínate nada más que yo me tuviera que meter cinco días aquí para convencer, me parece la cosa más mezquina y tonta. No tengo ningún problema en que me crean o no. Y además, comentaron que esto había salido porque yo iba al programa y que iba yo a tocar ciertos temas, o que tenía que ver con el tema de las denuncias que están pendientes. Este, quizá el estrés tenga que ver con eso, pero siempre he dado la cara y voy a, de hecho, lo digo, le voy a bajar de ritmo, pero sigo con mis compromisos, sigo dando la cara y seguiré comprobando que estamos con la razón, que nos asiste la razón y que vamos a seguir trabajando con ello. Y voy a demostrarlo. Gracias.